caballeros qué tal cómo están hoy les tengo una excelente hermosa y agradable fragancia de parte de la casa del diseñador francés christian arije en colaboración con don ed hardy ed hardy love and luck don ed hardy es un tatuador americano muy conocido por sus tatuajes es una fuerte influencia en el desarrollo del tatuaje moderno y su ropa de marca y accesorios como en este caso este perfume tiene sus iniciales en la parte de arriba del perfume aquí podemos ver que tiene de h lo que es don ed hardy y en la parte de enfrente tiene un estilo como tatuaje que dice el office de gamble lo que en inglés significa el amor es una apuesta y en la parte de abajo love and love lo que significa amor y suerte y en la parte de atrás dice ed hardy la vez que me aplique este perfume por primera vez quedé sorprendido en la manera que viene diseñado el tapón de este perfume como pueden ver se le saca toda la parte de lo que es la forma de la botella digo porque yo estaba acostumbrado a los perfumes que simplemente se le sacaba la tapa por aquí por la parte del atomizador pero esto se le saca todo lo que es la parte de la botella impresionante o raro bueno dependiendo al criterio de como ustedes lo vean pero bien la primera vez que yo me aplique este perfume no simplemente me sorprendió la forma de su botella sino que también su aroma era una sensación de notas marinas que repellaron mi olfato con aquel juego de frutas algo impresionante algo bien delicioso y lo que me sorprende es la descripción de este perfume porque dicen que fue inspirada en la noche de tokio pero yo en realidad yo no le veo el sentido como esto puede relacionarse con una noche así esto claramente es una fragancia de verano esto es una fragancia para para la playa ya que para una vida nocturna yo pensaría algo más dulce o un aroma más oscuro así como el cuero o una madera de hud así pero bien revisemos las notas de este perfume en las que con las notas de salida viene naranja bergamota mandarina y cardamomo y en sus notas de corazón sabia cipres y flor violeta y en sus notas de fondo hud cedro vetiver y almizcle ok en las notas de fondo tiene maderas pero esto en realidad no huele nada a madera esto se siente como como ya lo explique antes como notas marinas pero es un aroma muy agradable y bien atractivo cuando yo uso este perfume yo tengo reacciones de mujeres por doquier las mujeres siempre quedan un que rico huele que perfume andas puesto preguntas así son las que siempre me llueven porque en realidad es que perfume es otra cosa está a otro nivel y por por su muchos lo juzgan por la manera en que se ve la botella en realidad no saben que esto es una joya una joya para atraer cumplidos hay un dicho clásico muy conocido que se decía en los tiempos de antes que a mucha gente que vive con prejuicios siempre les decían así nunca juzgues a un libro por su portada porque lo más importante es su contenido así mismo son los perfumes mucha gente juzga los perfumes por cómo se ve la botella o por el tipo de marca del perfume pero lo más importante de un perfume es esto el líquido juzga un perfume después de haberlo olido simplemente así es nunca juzgue al perfume por cómo se ve o por el tipo de marca o por lo barato que sea sin lo más importante es cómo huele porque al final eso es lo importante de un perfume que te traiga cumplidos no la reacción de las personas cuando lo andas puesto porque a todos nos gusta que nos den cumplido y que nos digan que rico hueles a nadie le gusta que le digan que mal hueles o que mal huele ese perfume a nadie le gusta eso bien señores eso es todo por hoy pero antes de despedirme quiero recordarles de que estaré haciendo reseñas de perfume en inglés y en español así que si en algún momento se te cruza un vídeo en inglés y te interesa saber información de ese perfume simplemente busca la versión en español así que me voy y que dios me los bendiga a todos bendiciones y